¿Por quién votar este 6 de junio en México? Para saber por quién votar, debemos de saber qué se elige. Se eligen 500 diputados federales, de manera que se conforma la Cámara de Diputados. 15 gobernadores de 15 estados, que son 32 estados en todo el país. 1.926 alcaldías y 1.063 diputados locales, de 30 legislaturas estatales. En total, estarán en juego 3.504 cargos de elección popular. Entonces, este 6 de junio son las elecciones federales en México. ¿Qué significa esto? Son las elecciones intermedias. Y de los 500 diputados que formarán parte del poder legislativo, 300 son elegidos por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. ¿Y qué es esto de mayoría relativa? El principio de mayoría relativa es elegir de manera directa a un representante. Es decir, votar por el candidato que aparece en la boleta y el que más tenga votos, gana. Y por representación proporcional. El principio de representación proporcional son las listas propuestas por los partidos políticos que representan la pluralidad de la sociedad mexicana. Y el número de lugares depende de la votación obtenida por cada partido, conocidos como los plurinominales. Estos nombres se pueden ver al reverso de la boleta. ¿Por qué son tan importantes estas elecciones? Porque además de que votar es un derecho, es una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado. La mejor forma de defender nuestra democracia es a través de las urnas de votación, guardando un equilibrio dentro de los poderes de la Unión. Estos son los 5 pasos que recomienda el INE para ir a votar. Paso número 1. Infórmate. Conoce las propuestas de los candidatos en candidaturas.ine.mx Paso 2. Checa tu credencial. Si venció en 2019, acuérdate que por la pandemia sigue vigente este 2021. Paso 3. Localiza dónde votar en ubicatucasilla.ine.mx Ahí vas a poner el número que te sale en tu credencial en donde dice sección. Paso 4. Ve con tu credencial, con tu cubrebocas y una pluma para marcar tu boleta. Paso 5. Ve a la casilla y vota por quien más te convenza. Pero vota, porque tu voto cuenta mucho. Paso.